Mi empresa se llama Extra Pay y Finanza, que son las siglas de Estrada y Payus, asesores bancarios y financieros, y lo monto con mi socio, pero antes empecé yo sola. Empecé como autónoma, como hace 10 años, que es cuando yo salgo de banca, y puesto que tuve muy buena formación durante mis 25 años como directiva, pues decidí dar el paso y dar un servicio totalmente objetivo, no deberme a ninguna marca, sino poder trabajar con todas y asesorar, de una manera, insisto, objetiva, a los clientes de todas las ramas, ahorro, inversión, financiación. Pues sobre todo en el tema de financiación, en financiación conseguimos lo que no consigue nadie, lo que no les da los bancos, sabemos cómo se deben presentar para que salga un sí. Entonces eso nos hace ser muy fuertes en el sector, a través de la financiación, conseguimos una financiación imposible, que a su vez ayudamos a planificar para que no se lo gasten lo que están pidiendo, que es muy importante. La de una buena planificación financiera no solamente para empresas, sino también para particulares, autónomos principalmente, y sobre todo personas jurídicas, esa planificación es lo que nos hace distintos a lo que hace la banca u otros asesores financieros que no han estado en banca. Desde los niños pequeñitos, que yo me dedico a dar formación y me encanta, o sea, que desde niños se tenga esa educación financiera y que sepan de mayores cuando quieran montar su negocio o cuando tengan su propio proyecto, saber cómo dirigirlo, pues a mí me mueven las ganas de apoyar a estos autónomos y a estos empresarios que están empezando, que me mandan muchísimos proyectos y que yo sepa cómo lo deben visualizar a futuro y cómo deben empezar a organizarlo bien. Ese es mi éxito. El que no lo vean, como se lo dicen los bancos, a ver, no mienten, es un negocio. Ellos se dedican a vender dinero y como tal, pues lo venden. Y eso es un problema, mueren de éxito precisamente por no saberse planificar. Pues mira, me gustaría que la continuara mi hijo. Me gustaría, porque tiene sus apellidos, mi marido es mi socio, Estrada y Peyus, son los apellidos de mi hijo, Jorge Estrada Peyus. Y me gustaría que lo siguiera, pero con los avances del siglo XXI y con todo ese potencial que ya cuantos más años cumplimos más nos va costando, lo pudiera lanzar con toda la fuerza que nosotros le podamos apoyar, pero que fuese de él y que lo enfocara a lo que él está estudiando, de estar estudiando en ingeniería industrial, pero que lo lanzase. O sea, ese sería mi objetivo. Pues Paloma es una persona que le gusta hacer las cosas muy bien. Me exijo mucho yo a mí misma y por ende exijo a quien tengo a mi alrededor y eso es un problema. Y al ser tan tenaz y persistente, pues creo que consigo lo que quiero. O sea, visualizo lo que quiero, procuro conseguirlo. Y si no lo consigo, pues hombre, como todos nos frustramos. Pero, pues como la de Félix, resurgimos o resurjo y venga, pues a otra cosa mariposa. Pues de haber salido por mí misma, porque cuando sales de un gran banco siendo directiva desde muy jovencita y demás, claro, el banco te protege. El salir fuera, o como yo digo a mis colaboradores, fuera hace mucho frío. Y lo tienes que proteger tú solo. Tú sola, en este caso, siendo mujer. Y yo sola, tratando de dirigir, entonces me siento orgullosa de que puedo. Pero normalmente las reuniones son todas con hombres. De que puedo yo sola, que no necesito ese gran banco ni esa gran marca. Bueno, me gustaría que nos probaran, como se suele decir. Para ello, pues solemos proponer un asesoramiento financiero, bancario y financiero totalmente gratuito. Que es tan distinto a como lo hacen en los bancos o como lo hacen cualquier otro que realmente gusta. Entonces, pues en la página web, que tenemos nuestra página web, trabajamos a nivel nacional. Yo en las redes soy bastante activa. Tengo 22.000 y pico seguidores en LinkedIn, 10.000 y pico en Instagram. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues sí que me vienen clientes y sí que me preguntan. Bueno, pues oye, a través de ahí, todo lo que se puede aportar, fenomenal. ¡Gracias!